Gracias María José. Xenín Galindo, abre tu micrófono por favor. Sí, muy buenas tardes. Yo soy paciente de don Aurelio. Apenas el día lunes tuve una sesión con él. Lo mío es más un testimonio. ¿Te has hecho famosa por tus videos subidos o no? No, yo nunca he hecho videos. Yo soy paciente de don Aurelio. No, pero es que a veces pido autorización para subir los videos. Sí, apenas fue lunes, pero algo muy curioso. Yo estuve entre la razón e inconsciencia, ¿verdad? Entonces, quería entrar en hipnosis y, bueno, entonces lo dije a don Aurelio, ¿verdad? Pero estaba entre que entraba y salía, entraba y salía, pero nunca perdí la conciencia. Es que no se pierde la conciencia. Nosotros creemos que entramos a un horno y salimos hecho otro. No, nosotros mantenemos todo el tiempo la conciencia. Permítele que haga el conciencia. Pero desde ese día para acá, yo no he tenido dolor de rodilla y a mí se me inflamaba mi rodilla derecha. No he podido volver a ver el video porque me mantengo muy ocupada. Y otra cosa que me pareció muy curioso que yo le dije a la niña, porque de algo que yo me acuerdo que como que don Aurelio llamó a mi hija para que hablara, ¿verdad? Entonces, este, y mi hija, yo me recuerdo que me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces yo le dije a ella, ¿y te acordaste de mí en la escuela? Sí, más, fíjate que sí me acordé de ti. ¿Cómo a qué hora? Quizás como en el primer periodo. Eran como las once de la mañana, exactamente a la hora que don Aurelio me estaba haciendo la sesión. Sí, y yo dije, oh, no, esto definitivamente es eso. Sí, muy bonito. Muy bonito. A pesar que yo sentía que como que mi razón también me estaba jugando, como soy una persona muy dispersa, en que yo siento de que estoy aquí, 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 pero para en todos lados. Entonces, este, eso como que no me ayudó mucho a poder entrar profundamente, pero de que me ayudó, sí, sí me ayudó, porque yo me he tenido dolor de rodilla desde el día lunes. Excelente, excelente, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!